En honor a la Amazonía ecuatoriana, nuestras siete nacionalidades de la provincia de Pastaza, Shuar, Achuar, Xiviar, Andoas, Guadrani, Kichua y Záparos, unámonos guerreros de la selva y defendamos, hermanos, nuestra cultura, porque cada lengua es un tesoro escondido, ya no más saqueos de nuestro oro negro, que será de nuestras futuras generaciones, respeto para nuestros chamanes, ríos, cascadas, flora y fauna, que linda es mi Amazonía, saludos para mi puyo querido, tierra de cohetas, Monón Santiago, Zamora, Lanzaza, Orellana, Sucumbíos, Loja, Cuenca y Loro, mis princesas amazónicas, les canta Francisco Ecuador, vamos arriba esa palmita, ¡Sá, sá, 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 sá! ¡Sá, sá, 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 sá! Músan uvanse mata, ¿Ciak se mata, Mashi Mashiain se mata, Mashi MashiFX guara militar, Músan uva viña või, Músan aišman viña või Tout aê me chuскую marta, Tout aê me chu cabe fase mata, Músan uva viña või, «Mc aishman viña või, Músan aishman viña või, Gracias por ver el video.